Con presencia de las autoridades, instituciones educativas y población en general, se desarrolló el desfile cívico escolar en el Distrito de Pueblo Nuevo, en homenaje al Día de la Bandera. Este evento se dio inicio con el izamiento del pabellón nacional, ante la presencia de las autoridades y estudiantes, para luego realizar el desfile cívico escolar, donde participaron muchas entidades educativas del Distrito de Pueblo Nuevo. En conmemoración al Día de la Bandera, hoy 7 de junio, aquí en el Distrito de Pueblo Nuevo. Así de esta manera, se está llevando este izamiento de nuestro bicolor nacional en el Distrito de Pueblo Nuevo. La autoridad de este distrito, como es la señora Mariela Ormeño de Peña, también diferentes regidores de esta comuna, también están presentes en este izamiento de nuestro pabellón nacional. Ha tenido por iniciativa llevar la transmisión en vivo y en directo de este certamen nacional, como es el izamiento de nuestra bandera nacional, de nuestra bicolor. Ahí está, toda la gente... ...sentir patriótico que nos caracteriza. A continuación, tomaremos las notas del himno nacional del Perú. A continuación, tomaremos las notas del himno nacional del Perú. A continuación, tomaremos las notas del himno nacional del Perú. ...que le guardemos a todos los lentes de la patria de la eternidad del Perú. ...quien procederá a dirigirse al punto de inicio de este desfile para ordenar y disponer el inicio del mismo. ...señores jefes y oficiales, estáis llamados y... ...es novísima esta institución, en su local propio, ubicado en la urbanización en Rosedal, ...manzana A, López 8 y 9, juntando con los niños y niñas un espacio suficiente para desarrollar sus habilidades. La responsabilidad de dirigirla ha requerido la profesora Zulina Hurtado de Rivera, quien ha seleccionado un selecto grupo de maestras, niñas que se intentan de formar a los... ...para brindar a los padres consejería matrimonial, restauración del alma y edificación del espíritu. El lema de Jesús el buen maestro es necesario arreglar al hombre para arreglar al mundo. Jesús el buen maestro tiene como misión ofrecer a los alumnos una educación integral de calidad, ...sustentada en principios y valores cristianos. Una sólida formación académica, priorizando las áreas de matemática y comunicación. Para ello, cuenta además con un sistema de asesoría y seminario. Asimismo, considerando que nuestros niños tienen que ser formados integralmente, ...desarrolla una educación central en la práctica de valores, valores morales, éticos, cívicos y religiosos. ...de octubre del año 1995 y empezó a funcionar con 20 estudiantes. Se formó a iniciativa del alcalde doctor Lucio Juárez Ochoa y del regidor señor Jaime Huamán. El señor alcalde, sensibilizado con la necesidad de contar con un CI para brindar el servicio a la comunidad. María Lagaray, Consuelo Pachas, Patricia Quispe Palma, las auxiliares, Jenny Aguirre Marcos, Juliana Sánchez Camacho, Rosa María Huamán. Juramento de fidelidad a nuestra bandera. Continúa el desplazamiento de los alumnos de Jesús el buen maestro. Esta institución educativa cuyo lema es, es necesario arreglar al hombre para arreglar al mundo. Jesús el buen maestro tiene como visión ofrecer a los alumnos una educación integral de calidad, sustentada en principios y valores cristianos. Estamos seguros de que esta niñez que se educa en Jesús el buen maestro son dignos alumnos de nuestro distrito por la formación espiritual y moral que reciben en esta institución educativa. Hoy en la sociedad tienen aulas equipadas con un adecuado mobiliario, talleres de carpintería y de industria del vestido, aula empresa, aula de telemática, aula de ofimática, un auditorio, un comedor escolar, una biblioteca bien implementada, una sala de profesores, un departamento de psicología, una capilla, juegos infantiles para el nivel inicial, jardines, amplios patios y más de una loza deportiva. En el respeto mutuo, disciplina y responsabilidad, valores fundamentales que cimentan toda la organización del alma mater 9 de diciembre. En la actualidad, el 9 de diciembre se encuentra bajo la conducción del profesor Carlos Héctor Castilla Carrojal, director titular de esta prestigiosa institución educativa. El 9 de diciembre cuenta con un moderno campo deportivo con grasa sintético, con servicios a la comunidad, llegando a concretarse a través de un rameño con esta institución educativa. El personal que dirige este, que nuestra población se capacite de cursos técnicos de corto tiempo y corte a su desarrollo profesional y económico. El centro, la aula, calle Riberico, brinda carreras. Es ética personal en sus módulos corte de cabello, peinado, cepillado, tratamiento capilar y permanente. Hostelería y judismo, textil de confesiones y sus módulos de prendas. De la historia del mundo, la bandera ha sido y seguirá siendo el símbolo más respetable de la humanidad. Por sus características insignes que la historia le guarda, está considerada como el emblema de la historia de cada nacionalidad. En nuestro Perú, se hace un recuerdo a esta gesta histórica del Morro de Arica, en la cual, un 7 de junio, de todos los años, le renovamos la fidelidad a nuestra bandera. Institución educativa Belén de Santa María, con 50 puntos. Segundo puesto, Belén de Santa María, en inicial privados. Vemos como la felicitación por parte de la alcaldesa en esta firmación que se está llevando a cabo el día de hoy, aquí en el Salón de Actos de la Municipalidad de Pueblo Nuevo. Ese día tan importante. Muchas gracias. Y el primer lugar, en inicial privados, con 55 puntos, es para Jesús el Buen Maestro. Primer lugar. Segundo puesto, con 51 puntos, la institución educativa El Rosedal 252. Segundo lugar, para El Rosedal. Nosotros viendo los televidentes a través de Canal 10, estamos atendiendo en vivo. Primaria privada. Segundo puesto, con 50 puntos, para la institución educativa John Wesley. Segundo puesto, primaria privada de Canal 10. Primer puesto para la institución educativa Donald Scarro. Segundo lugar, con 51 puntos en primaria público, es para la institución educativa Fe y Alegría. Segundo puesto. ¿Visamos? Felicitaciones. Ahí está. El segundo puesto para el colegio Fe y Alegría. Primer puesto para la institución educativa pública. El regidor Ricardo Cantorana se entrega al Colegio San Antonio de Padua, ANAO, en inicial y también en primaria público. Felicidades. Privados. Secundaria privados. Segundo puesto, con 55 puntos, para el colegio Donald Scarro. Que se entrega el premio al segundo lugar, secundaria privado. Gracias. Primer puesto, secundaria privado para la institución educativa, con 57 puntos. Jesús el buen maestro. Primer puesto para Jesús el buen maestro. Secundaria público. Segundo puesto, con 57 puntos, secundaria públicos. Para la institución educativa, José y Ataco Pachas. Segundo puesto, público. José y Ataco Pachas. Primer puesto, secundaria público. Para, con 58 puntos, para la institución educativa, Horacio Ceballos Gámez. Directora, Cecilia Martínez Honda, al Horacio Ceballos Gámez. Primer puesto, secundaria pública. Segundo puesto, Rubén Martínez Huicón. Primer puesto, Sebas. 48 puntos. Institución educativa, San Miguel Arcángel. Sebas. En cada paso marcial, el amor que le tiene a nuestro símbolo patrio, como es la bandera. Yo me he llenado de bastante regocijo a verlos a los profesores de Pilar, como en tiempos antaños, con bastante amor. En verdad, creo que cada una de las instituciones educativas merecieron un premio. Los instos a que sigamos trabajando por el bien de la educación de todo nuestro distrito. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que viva nuestra bandera. Muchísimas gracias. Pueblo nuevo, pueblo unido. Ejemplo de progreso y descarrojo, será la luna a los pueblos. ¡Viva pueblo nuevo! ¡Viva pueblo nuevo! Muy bien.